Buenas a todos. Resulta curioso ver el comportamiento que ya van teniendo los diamantes mandarines. Como ya sabéis, lo que hicimos fue, dentro del aviario, los diamantes mandarines los trajimos al voladero a mediados de la temporada de cría para que realizaran la segunda y tercera puesta en el voladero. La primera realizaron en el criadero por pareja. Los nidos no los hemos quitado durante todo el verano y ellos directamente los abandonaron cuando empezaron a mudar, cuando empezaron a cambiar de pluma y ahora que ya los pájaros se encuentran más fuertes, que ya muchos de ellos han cambiado pluma, como por ejemplo algunos de los que estoy viendo, todavía algunos les falta por mudar, ya de manera natural ellos solo se han vuelto a interesar un poquito por esos nidos, empiezan, como ven, a buscarlos, a acercarse a ellos, a elegir cada uno de los nidos y es curioso ver cómo ellos de manera natural eligen el momento en el que se encuentran fuertes para la reproducción, tengan o no tengan los nidos disponibles. En este vídeo no vamos a hablar de los diamantes mandarines porque de alguna manera ya hemos acabado el proyecto con ellos, empezamos, ya sabéis que lo que suelo hacer el aviario está centrado en la cría del canario amarillo mosaico, amarillo mosaico y marfil mosaico, pero un poco para matar el gusanillo siempre es bonito y disfruto aprendiendo de otras gamas. No me planteo quitar los amarillos mosaicos en ningún momento, pero sí que todos los años meto una, dos, tres parejillas de alguna otra gama, bien sea alguna gama de canarios, bien sea alguna otra especie de pájaros, para aprender un poco de ellos, aprender acerca de la cría y descubrir algo diferente. Este año, normalmente lo solemos hacer todos los años, este año no hemos metido ningún pájaro, metimos el año anterior, metimos los diamantes mandarines y decidimos no meter ninguno este año pasado porque, claro, viendo cómo fue la temporada con el tema del coronavirus, que tampoco hubo concurso, que no pudimos aprender todo lo que quisiéramos de estos pájaros, pues quise de alguna manera dejarlos otro añito, otra temporada de cría, intentar descubrir más detalles de ellos, de la mutación, leyendo también mucho, aprendiendo mucho de ellos. Y luego lo que vamos a hacer esta temporada ya, digamos, ha acabado el proyecto con los diamantes mandarines. Los diamantes mandarines los hemos traído todos, prácticamente todos a la voladera, llevan ya un tiempo. Vamos a seleccionar algunos, pero simplemente por la curiosidad de ver, digamos, ver cómo se acercan o no al estándar, más o menos seleccionando. Vamos a venir un día con un compañero que los cría para intentar descubrir un poco cuáles son los que, digamos, más se acercan o no al estándar, según la mutación. Aquí tenemos varias mutaciones que estáis viendo. Y, digamos, fijarnos un poquito más en esos detalles. Y lo que sí vamos a hacer este año, pues bueno, vamos a empezar ahora, que todavía no hemos empezado, no hemos hecho ninguna compra para el criadero, pues vamos a empezar a buscar cuál va a ser nuestra nueva gama para esta nueva temporada de cría. Voy a comentar en este vídeo un poquito cuáles serían las gamas de canarios o distintas especies que más me llamaría la atención criar, porque realmente a los que nos gustan las aves prácticamente nos gustaría criar casi de todo. Pero ver un poco cuáles son las gamas que a mí más me llaman la atención o más me interesan y luego ya decidiremos cuáles son las que van a continuar en el plantel. De momento los diamantes mandarines, como son pájaros, ya sabéis que tienen tanta facilidad para criar, sí que los vamos a dejar criando a principios de esta temporada en la voladera, pero ya, digamos, no vamos a seguir con el proyecto con ellos, porque la voladera no nos dan prácticamente trabajo y vamos a intentar aprender algo más de alguna otra mutación, alguna gama de canarios. Bueno, lo primero que quiero recalcar es que en este vídeo vamos a hacer un repaso de algunas variedades, pero no voy a hablar de mis gamas de canarios o mis especies de pájaros favoritas, sino voy a hablar de las que más interesante vería para introducir en el criadero la próxima temporada. ¿Por qué digo esto? Porque aunque vamos a hacer este vídeo dedicado a las gamas de canarios y el próximo vídeo hablaremos de otras especies, de exóticos por ejemplo, pero hay muchas variedades que me encantan personalmente, que me parecen muy espectaculares y me atraen mucho, sin embargo no me he planteado introducir en el criadero. Por ejemplo, canarios de tipo rojo, canarios en general con factor. Los canarios con factor, hay gamas de ellas que a mí absolutamente me parecen espectaculares, el rojo mosaico es espectacular y lo hemos criado, los rojos intensos, por ejemplo el ala gris rojo mosaico que hablaremos un poquito más adelante, pero adaptado que tenemos el criadero a las gamas sin factor, pues es muy cómodo en ese sentido trabajar así, y entonces, bueno, de momento no me planteo introducir gamas nuevas con el factor rojo por todo lo que supone de añadir la pigmentación, de tener un poco, que tener los pájaros un poquito más controlados, que por ejemplo en mi caso con los amarillos mosaicos que no utilizo pigmentante. Tampoco voy a incluir en este vídeo razas, por ejemplo, de canto, que aunque personalmente me fascinan las razas de canto, me gusta sobre todo el canto malinois, el que más me llama la atención, pero me gusta también ver pájaros cantores del roller, o por supuesto las variedades que hay de timbrado, pero el canario de canto no deja de ser un canario, digamos, muy especializado, los criaderos que se dedican a él, yo diría que prácticamente el 100%, casi todos se dedican a él en exclusiva, con un habitáculo específico para ellos, porque lógicamente el canario de canto no interesa que oigan otras variedades de canto de otros pájaros, ¿no? Entonces, digamos, los criaderos de canarios de canto son criaderos muy especializados en ello, podría ser una opción porque, por ejemplo, el trimbrado son de los pájaros que mejor cría y también son de los que tienen un canto más espectacular, pero de momento no me lo planteo en el criader, otra cosa sería tener una pareja, por ejemplo, aparte de los roller o cualquier otra pareja y escucharla y poder saborear un poquito más su canto. Pero vamos a hablar de variedades que sí podríamos incluir. La primera que he pensado dentro de lo que serían canarios lipocromos, bueno, dentro de los lipocromos realmente en el criaderos hemos tenido muchas gamas diferentes ya, hemos trabajado, por ejemplo, el blanco dominante, que lo ha seguido trabajando esa misma línea otro compañero, hemos trabajado también su día blanco recesivo, hemos trabajado amarillos intensos y nevados, hemos trabajado de antes, cuando lo trabajaba mi padre, canarios de confactor, prácticamente todas esas gamas, hemos trabajado canarios con ojos rojos, aunque ahora hablaremos de ellos, y, por ejemplo, sería un pájaro interesante, que para mí es bastante llamativo, el amarillo a las blancas. Desde luego que, en mi opinión, y yo creo que en la opinión de la mayoría, los rojos a las blancas son mucho más espectaculares, se forma un contraste mucho más espectacular, pero el amarillo a las blancas, aunque está un escalón por debajo, o varios escalones por debajo, ya se van consiguiendo y se van viendo pájaros muy espectaculares. Esta foto que tenemos aquí, cogida de internet, es un pájaro que llama mucho la atención ese contraste que se crea. Digamos que es un poco lo contrario a lo del mosaico, aunque en la práctica, en el trabajo diario, son muy parecidos a los mosaicos, centrándonos mucho en esa blancura de las alas, en evitar que se le caigan algunas plumas, sobre todo para el tema de los concursos, y luego el resto de zonas que tengan una pigmentación buena. Podría ser una variedad interesante para incorporar, aunque a mí personalmente, ya que, digamos, estoy centrado en los canarios mosaicos, no supondría un reto muy diferente en ese sentido, comparado con ellos, digamos, buscaría seguramente una variedad un poquito más diferente, que me llamara más la atención, pero podría ser una opción. Con respecto a los canarios con ojos rojos, nosotros en el criadero hemos trabajado, ahora ya no de forma especializada, pero hemos trabajado en su día con lutinos mosaicos, es decir, amarillos mosaicos con los ojos rojos, y de luego son pájaros muy interesantes para trabajar, para ver esa herencia genética, para ver cómo se seleccionan, para ver un poco las diferencias de comportamiento que hay debidas a eso, porque parece una chorrada, unos tienen el ojo negro, otros tienen el ojo rojo, pero sin embargo cambia mucho el comportamiento entre ellos, yo los ojos rojos que hemos tenido, por ejemplo, han sido pájaros muy tranquilos, debido a esa dificultad de visión, más delicados también, de peor cría, desde luego, sobre todo las hembras puras, digamos, rojas, solían tener más dificultades en la cría, de hecho hay muchos criadores que trabajan directamente con hembras portadoras, pero bueno, es una, digamos, una mutación interesante y llamativa para el criador. Os he puesto aquí una foto de un, lo que sería un rubino, es decir, un canario rojo con los ojos rojos, porque dentro de todas las variedades de los ojos rojos, es decir, los albinos, los lutinos y demás, pues los rojos con ojos rojos, pues son de los menos criados, de hecho, hemos hablado alguna vez de ellos, en los concursos importantes, vemos muy poquitos de estos pájaros, y ya no decir que en concursos sociales y demás, apenas hay algún criador que los cría, pero muy poquitos, seguramente porque claro, si ya el plumaje de por sí es rojo, el ojo rojo no contrasta tanto, y muchas veces lo que buscan los criadores, el éxito muchas veces entre unas gamas y otras, es que hay gamas que tienen mucho contraste, que llaman mucho la atención por eso, y otras que no tienen tanto contraste, y tienen menos seguidores, y en este caso por ejemplo, los amarillos intensos, por ejemplo, con ojos rojos son muy llamativos, se nota muy bien en el ojo, también en los albinos, en los lutinos mosaicos, como digo que hemos trabajado, y de vez en cuando todavía no sale alguno, pero en los rojos pues digamos un color un poquito menos interesante, metiéndonos ya con melánico, porque sería lo más probable, siempre me ha llamado la atención y me han encantado las melaninas básicas, lo que son los canarios negros, los canarios brunos, los canarios agatas, y los canarios isabelas, y sobre todo las más, las de melanina negra, por así decirlo, como el canario negro, y el canario agata, a mí el negro por ejemplo, es un pájaro, en este caso que es un negro blanco, es un pájaro que siempre me ha llamado la atención, ese diseño que se forma con esas barras tan largas y tan anchas que se marcan en ejemplar, este ejemplar por ejemplo, es un ejemplar espectacular, con esas barras tan anchas que se forma, y desde luego que podría ser una opción, sí que es cierto que, claro, en los últimos años también es cierto que se ha tendido a seleccionar un pájaro, que no digo que sea peor, porque a fin de cuentas, si los criadores lo valoran, es por algo, pero se ha tendido a seleccionar un pájaro, para mi gusto, quizás demasiado oscuro, y no porque demasiado oscuro sean peores, sino por el hecho de que, hay veces que veías pájaros en los concursos, que digamos, no tenían ese contraste tan llamativo, es cierto que con los negros no buscamos, ese contraste como podría ser en un ágata, o en un canario topacio, son, digamos, valoramos otro tipo de cosas, pero, en muchos criaderos, pues bueno, se ha perdido esa luminosidad de algunos pájaros, que en este caso, por ejemplo, sí podemos ver un negro muy llamativo, podría ser una opción, no en factor rojo, pero sí, por ejemplo, incorporar alguna parejilla en mosaico, o de negros blancos, yo cuando he incorporado ejemplares, alguna vez que he trabajado canarios melánicos, siempre me ha gustado, como normalmente meto muy poquitos nuevos, meto a lo mejor una o dos parejillas, quizás tres como mucho, para un poquito, tontear un poquito con ellas, pues, suelo meter, normalmente, variedades de tipo blanco, en el sentido de que, por ejemplo, si hiciera algún equipo para concurso, me valieran más, digamos, para concursar, por ejemplo, si salen amarillos mosaicos, por así decirlo, pues, no puedo meter en un mismo equipo hembras y machos, porque, digamos, tienen mucha diferente coloración, con los blancos, sí que me daría más margen hacer un equipo, que incluyera, por ejemplo, machos y hembras, aunque es cierto que, por ejemplo, los canarios negros, va a haber una diferenciación, los criadores especializados la ven, entre pájaros con mucha feomelanina, que tienen un aspecto marronáceo, las hembras suelen tener más feomelanina que los machos, en cierta manera, se nota un poquito las diferencias entre unos sexos y otros, pero bueno, daría más margen, si sacas pocos pájaros, a poder hacer un equipillo, y ser relativamente competitivo en más de un concurso. Podría ser una opción, desde luego, en los negros, para mí es una de las gamas más espectaculares que hay, y además un color muy clásico, sobre todo desde que se aportó esa luminosidad, con refracción azul y demás, pues son unos pájaros muy espectaculares. Otra opción también, aquí estamos viendo una hembra de canario agata amarillo mosaico, de uno de los especialistas de esta gama en España, que es Raúl García Jurado, que la verdad tiene unos pájaros sensacionales, aunque en España, desde luego, podemos ver muy buenos agatas amarillos mosaicos, es otro de los colores clásicos, y con esto de los colores clásicos, ocurre algo, por el mero hecho de ser clásico, son colores que no pasan de moda, pero son muy importantes, no solo porque se trabajen mucho en pureza, al ser un color clásico, sino también porque son la base, para trabajar muchas otras mutaciones. Dentro de, digamos, la serie melánica de los agatas, por ejemplo, tenemos a su vez dentro de ellas mutaciones, como puede ser el opal, como puede ser pastel, como puede ser topacio, el humo, o nis, bueno, todas esas ristras de mutaciones que podemos tener, los jaspes, por ejemplo, y saber trabajar, digamos, la melanina clásica, con buenos agatas, pues es fundamental en ese tipo de mutaciones, para hacer buenos portadores, para seleccionar mejores características, mejor melanina, con lo cual estas gamas, como yo digo, son doblemente clásicas, porque por un lado son muy criadas, y tienen muchos seguidores, pero por otro lado son fundamentales, para trabajar todas las mutaciones que vayan surgiendo, que normalmente a medida que van evolucionando las mutaciones, tienen más debilidad, y esa influencia del pájaro clásico, del pájaro originario, pues aparte de darle más robustez, le mejoran muchos aspectos, aquí estamos viendo un canario agatamarillo mosaico, tengo varios compañeros de la zona que trabajan esta gama, podría conseguir directamente visitando algún criadero pájaros de calidad, y desde luego es un color que siempre me ha llamado la atención, o bien agata blanco, agata amarillo mosaico, el agata rojo mosaico, que me parece de los canarios más espectaculares que existe, y a día de hoy, pues se ha buscado, es cierto que hay ciertas visiones dentro del propio estándar del agata, pero en general los criadores han buscado mucha luminosidad, con una interestría muy clarita, y de alguna manera se ha conseguido un gran contraste en muchos pájaros, sí que es cierto que hay otros criadores que buscan, digamos, un diseño un poco más difuso en ese sentido, en el fondo del color, pero desde luego cuando ves uno de estos agatas con la estría muy finita, y muy entrecortada, como por ejemplo esta hembra, y sobre todo con esas bigoteras que también interesa también marcadas y demás, son pájaros muy espectaculares, y es un color clásico que también nos podríamos plantear incluir con alguna parejilla. Pasando ya a hablar de mutaciones, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención el canario pastel, El canario pastel pasa una cosa, que la mutación, realmente casi todas las mutaciones se pueden incluir en cada melanina, es decir, tenemos cuatro melaninas básicas, algún día en algún vídeo de genética hablaremos de ellas, tenemos la melanina negra, el agata, el bruno y el isabela, y claro, cada mutación afecta de alguna manera a esas melaninas, o le da, digamos, una tonalidad, un cromatismo diferente. En el caso, por ejemplo, los pasteles, el bruno pastel, el que se ha buscado en general, crea un manto difuso marrón, que a mí me resulta muy espectacular, así que es cierto que este tipo de pájaros, para los que no sean aficionados, son pájaros poco atractivos, porque les asemejan, por ejemplo, a los gorriones, que hay muchos en el campo, en las ciudades, y es cierto que para muchos criadores influye, porque, queráis o no, hay muchos criadores que crían gamas, que aparte que les gusten, crían gamas que se comercialicen más o menos bien, y por ejemplo, este tipo de pájaros, pues digamos, a un público generalista, que simplemente busca un pájaro para que cante, o que no le importa tanto eso, pues, no le importa tanto el estándar, pues este tipo de pájaros, tienen más dificultades en la venta, a no ser que tengas ya un nivel alto, y vendas a criadores especializados, y demás, pero podría ser una gama, el pastel siempre más interesado, y es una mutación, digamos, que tuvo su época de apogeo, en los años, por ejemplo, que criaba mi padre, y que a día de hoy, sobre todo en algunas variedades, se ven muy poco, por ejemplo, negros pasteles, se ven poquísimos, sí que es cierto que se ven más cantidad de negros pasteles a la grise, pero negros pasteles como tal, es muy difícil verlo, el bruno pastel, sí que digamos, tiene unas señas de identidad muy particulares como este, los isabela pastel, es un color que en general, tampoco llama la atención, y para la mayoría no resulta un pájaro atractivo, y luego, por ejemplo, los agata pasteles, pues, yo opino que con el surgimiento de canarios topacios, que ahora veremos algunos de ellos, o canarios de tipo de humo, pues, en cierta manera, perdió, perdió también muchos seguidores, pero podría ser una, una opción para criar, entre otras cosas, precisamente por eso, porque en ciertos concursos resultaría un pájaro un poquito más exótico, a pesar de que es de las mutaciones más clásicas, es también de las mutaciones que más seguidores ha ido perdiendo quizá con el tiempo. Hablando también de canarios pasteles, para mí uno de los pájaros que siempre me ha enamorado, que siempre me ha llamado la atención, que por ejemplo, en su día crió mi padre, este que estáis viendo, que es el negro pastel a la gris, en concreto, en rojo mosaico, me parece, me parece uno de los colores más espectaculares que existen, y también opino, que si tuviera que elegir alguna mutación, verdaderamente difícil para seleccionar, verdaderamente difícil para preparar pájaros para concurso, alguna mutación que requiera criadores con mucha profesionalidad, si tuviera que elegir una, desde luego elegiría los canarios a las grises, porque es súper difícil conseguir ese diseño, ocelado, con aparte la oscuridad que se forma el manto, con esa, con esa, digamos, oxidación de los extremos de las alas, y también de la cola, aparte manteniendo el hipocromo, como en este caso mosaico, las patas oscuras y demás, o sea, hay que sumar tantos detalles en este pájaro, que a mí me resulta súper, súper difícil trabajarlo, y de hecho, yo nunca he tenido este tipo de pájaros, siempre me han llamado la atención, pero todos los criadores con los que he hablado, me han dicho que es una de las mutaciones, más difícil de trabajar, y más meritoria, cuando ves un pájaro de esta calidad, que desde luego llama mucho la atención, sobre todo en rojo mosaico, en amarillo mosaico, no es tan espectacular, crea un tono verdoso que no es tan atractivo, para mí el más atractivo sin duda es el rojo mosaico, y aquí tenéis un ejemplar también, de ala gris, pero que sería, digamos, con un fondo amarillo intenso, que tiene, digamos, cosas muy llamativas y muy bonitas, de los alas grises, pero digamos que para mí no luce tanto, como por ejemplo, uno de tipo rojo mosaico, uno blanco, que marque más los ocelos, sobre todo en rojo mosaico, me parece que está muy conseguida esta mutación, y podría ser una opción para trabajar en el criadero, alguna vez, aún sabiendo que tiene mucho mérito, los criadores que llevan años y años seleccionando este tipo de amas, por la dificultad que tiene, ya os digo que para mí, me parece seguramente una de las más difíciles que hay. Buscando alguna mutación más, pues siempre me ha llamado la atención también el canario opal, sobre todo, porque el efecto del opal, lo que llamamos la opalescencia, pues crea una luminosidad en el pájaro, que es realmente espectacular. Los criadores que trabajen canarios, por ejemplo, rojos mosaicos, o canarios amarillos mosaicos, seguramente en su momento, se habló mucho de la incorporación, de la mutación opal, el cruce con los amarillos mosaicos, con los rojos mosaicos, para realzar la luminosidad del pájaro. No dejaba de ser un cruce raro, porque era cruzar canarios melánicos, con canarios lipocrómicos, pero desde luego hubo muchos experimentos interesantes, por ejemplo, también en blanco recesivo, cruzando este tipo de pájaros, con varios años de selección, para obtener más luminosidad, en los canarios blancos, en los canarios mosaicos. Yo que he podido apreciar, por ejemplo, a diferencia de muchos de estos ejemplares, se nota ese cambio de luminosidad, lo que pasa es que no deja de ser un trabajo arduo, de 3-4 años, quizá más, seleccionando este tipo de pájaros. Pero es cierto que cuando compramos, por ejemplo, mosaicos a criaderos, digamos, importante, muchas veces te encuentras algún pájaro, que tiene, que tiene, digamos, esa reminiscencia, de que ha podido ser cruzado, de alguna manera, o trabajado con los opales, ¿no? En muchos criaderos se ha hecho, nosotros, por ejemplo, con un criadero pequeñito, no lo hemos hecho nunca, pero sí que hemos traído pájaros, alguna vez, que han tenido cruces con estos opales, y de alguna manera, se notaba esa diferencia. El opal, una de las cosas más llamativas, es primero que la melanina, se ve con ese tono metalizado, clarito, muy bonito, y luego la luminosidad que crea el pájaro, es muy espectacular, por ejemplo, aquí en blanco, o también en amarillo mosaico, aquí precisamente en la zona, tenemos un importante criador de agata opal, amarillo mosaico, hemos hecho algún vídeo, hablando de sus pájaros, visitando su criadero, y, desde luego, que podría ser una gama muy interesante, también para trabajarla. Otro pájaro, que a mí, personalmente, otro canario, que a mí siempre me ha llamado la atención, es el canario faeo, realmente la mutación faeo es única, o sea, yo considero que, de todas las mutaciones que van surgiendo, a lo largo de los años, las que perviven en el tiempo, primero, son las que más contraste crean, porque son las que más aficionados suelen tener, y luego también son las mutaciones muy diferentes, en la mayoría de mutaciones, siempre lo hemos dicho, la fiomelanina es casi como un enemigo, hay que luchar contra ella, porque lo que hace es, crear un tono barroso en el pájaro, que afea al pájaro, sin embargo, en el canario faeo, la fiomelanina, precisamente, le da esa belleza que tiene, que es única, el diseño en celosías, que se forma, que se aprecia muy bien en estos dos pájaros, contrastado con la oxidación, que muchos criadores ya han llegado a conseguir, pues, para mí es una de las mutaciones más espectaculares, en su tiempo, por ejemplo, estuve colaborando con un criador, que empezó a trabajar esta mutación, e hicimos muchas visitas al aviario, viendo cómo iba evolucionando, y siempre ha sido un pájaro que me ha llamado mucho la atención, con problemas también, por ejemplo, siempre se ha hablado que tenía muchos problemas en general de pluma, también es cierto que la muda, si recambian alguna pluma, pues, pueden tener problemas de cara a los concursos, no es que sea una gama fácil, desde luego, para trabajarla, también es cierto que se observa perfectamente aquí la diferencia entre macho y hembra, pero, desde luego, para mí es una de las mutaciones más diferentes y más únicas, y podría ser una opción para trabajar el canario faeo por aquí. Es curioso porque en la zona, por ejemplo, en la que yo vivo, en su día había cuatro o cinco criadores, digamos, de cierto nivel en el canario faeo, con títulos a nivel nacional incluso, pero, bueno, como pasa un poco con muchas veces, pasa la moda, dejan de criarlo, y a día de hoy, pues, no hay muchos criadores de esta mutación, por lo menos en mi zona, pero, desde luego, si vamos a concursos nacionales o mundiales, no deja de ser un color clásico, y un color muy trabajado, y, desde luego, que me llamaría mucho la atención trabajar con este tipo de pájaros también. Aquí estáis viendo, posiblemente, uno de los canarios de color que más contraste tiene, o más luminoso, que más llama la atención, y que más seguidores tiene, que es el canario topacio. El canario topacio, lo hemos dicho muchas veces, desde que surgió, en cierta manera, también se desplazó el canario pastel, porque, el canario topacio, con ese diseño, con la melanina tan centralizada que tiene la pluma y demás, que se observa perfectamente en este pájaro como centraliza, pues, un pájaro que adquiere una gran luminosidad, adquiere un gran contacte, y un pájaro que está muy criado, y que ya se han conseguido pájaros verdaderamente espectaculares. Me suena a mí que hace ya, habrá más de un año, quizá, en el canal pusimos un vídeo, viendo la evolución de algunas gamas, desde los primeros años que se empezaron a trabajar, hasta cómo ha evolucionado la actualidad, y, por ejemplo, el canario topacio, tiene una evolución absolutamente espectacular. El canario topacio, aunque no lo parezca, está muy vinculado genéticamente al FAEO, que acabamos de ver, y los primeros topacios, yo, por ejemplo, no los vi en directo, pero los vi en revistas antiguas de mi padre, en los años 90 y demás, los primeros topacios eran canarios, con un aspecto muy pardusco, la melanina, que en este pájaro se ve de un tono muy negro, la melanina en esos pájaros era un tono marronáceo, clarito, bastante ocre, ha evolucionado también una barbaridad, y seguramente sea una de las mutaciones donde más espectacular ha sido la evolución. Vemos los pájaros antiguos, desde luego, para nada llama la atención, pero tal y como han evolucionado, pues desde luego es espectacular verlos en los concursos. Podría ser una opción también trabajar un poco con los canarios topacios. A mí otra mutación que siempre me ha llamado la atención, por muchos motivos, es el canario onis. El canario onis, primero, es una mutación que de alguna manera en España es bonito que la sigamos trabajando, porque es una mutación puramente española. También es cierto que es una mutación que, pasado la época de apogeo, en la que se descubrió, en la que fue novedosa, poco a poco se ha ido abandonando. Hay muy poquitos criadores que trabajen a día de hoy y el canario onis. También es cierto que poco después surgió el canario cobalto, que es un canario que oscurece mucho el pájaro en su conjunto y que quizás encontró más adeptos que los que pudiera tener el canario onis. Pero un poco por la singularidad que tiene y también por un poco por hacer un poco de patria, pues podría ser una mutación a trabajar. También porque si visitamos, por ejemplo, campeonatos nacionales y campeonatos mundiales, no vamos a encontrar muchos pájaros de este tipo, de la mutación onis. Es un pájaro que para muchos pasa casi desapercibido y muchos no lo ven en los concursos. El onis tiene una característica llamativa, aparte de que oscurece mucho el pájaro en conjunto, y es el efecto, digamos, que llaman fuliginoso, que es que parece que se acumula un poco de hollín. Y sobre todo en este pájaro lo vemos perfectamente, hay una acumulación, ese oscurecimiento de la melanina que se nota sobre todo en la zona de la cabeza y los hombros, y a medida que vamos bajando, el pájaro de alguna manera, sobre todo en el vientre y demás, clarea ese aspecto. El canario cobalto, por ejemplo, es un canario que oscurece mucho más en su conjunto y quizás en ese sentido llamaba más la atención. Pero el onis, sobre todo por el hecho de que es una mutación que está casi casi en extinción, de alguna manera, aunque seguro que siempre habrá aficionados con lo trabajen, pues podría ser un pájaro interesante para trabajar también en el criadero de alguna manera. Aquí, por ejemplo, estáis viendo la diferencia con un canario negro cobalto, amarillo mosaico, donde ves, digamos, esa... Es un pájaro que, digamos, tiene una coloración más homogénea que lo que es el onis. Quizás por eso ha llamado también más la atención y es uno de los pájaros más oscuros que se ha creado. No se nota tan oscuro en esta imagen, pero si alguna vez veis canarios de tipo cobalto en los concursos, por ejemplo, grises o, por ejemplo, verde, el verde, por ejemplo, se forma un color oliva que es muy oscurecido. Es de los pájaros más negros que se han llegado a conseguir teniendo en cuenta que todavía no hemos logrado conseguir el canario negro o negro como tal. Podría ser también una opción el canario cobalto. Y, por supuesto, si estamos hablando de mutaciones de canario, una de las que más aficionados tienen y que sería muy interesante criar es el canario jaspe. Yo, desde que surgió el canario jaspe, le di muchos años de vida, al contrario que, por ejemplo, con el tema del onis, porque el canario agata jaspe, por ejemplo, que es uno de los más llamativos, aunque el jaspe lo podemos ver en muchas series melánicas, el canario jaspe es un canario muy atractivo para cualquier criador. Es una mutación, para empezar, con una herencia muy diferente, porque, bueno, la mayoría de mutaciones, pues lo típico son autosómicas, son recesivas y tal, el canario jaspe, parte de la gracia que tiene es que en homocigosis, es decir, un jaspe puro tiene una coloración, en heterocigosis tiene otra, y, por ejemplo, para sacar este pájaro que es de simple dilución, es heterocigoto, pues trabajaríamos con canarios clásicos, es decir, de una misma pareja, cruzado un canario clásico con un canario mutado jaspe, podríamos obtener una gran variedad de fenotipos. Esto le llama mucho la atención al criador y luego, aparte, quizá por ese cruce tan continuo con canarios clásicos, es una mutación que ha conseguido grandes avances en los últimos años. Lo que hemos dicho cuando estábamos hablando de los canarios a gata amarillo, de lo fundamental que es el color clásico para mejorar las mutaciones, pues en este caso que se trabajan de manera continua con canarios clásicos, se ha notado, los jaspes vemos pájaros con una morfología muy buena, con una talla muy buena, la melanina ha avanzado una barbaridad en pocos años que tiene la mutación y para mí es uno de los colores más atractivos que hay. Podría ser un pájaro a trabajar, como este que estéis viendo. Vamos a hablar un poco ahora de razas ya, vamos a dejar lo que es la raza de canarios de color con toda su gama y voy a hablar de algunas de las de postura que más me podría interesar para incorporar de alguna manera al aviario. Para mí la raza de postura más única y más llamativa es el canario lizard, es la única raza que tenemos de diseño, la raza, dicen, más antigua que existe y para mí es un canario único precisamente por eso. El diseño en escamas que forma el casquete, los pájaros que tengan el casquete, digamos, limpio, el casquete completo, es un pájaro que es único, es muy diferente al resto y solo por ese hecho pues llama la atención criarlos de alguna manera y descubrir cosas de ellos. Un canario realmente muy difícil para el que lo trabaja y selecciona y los prepara para concurso es un canario verdaderamente complicado que, digamos, que los errores con este pájaro se pagan caros porque, bueno, necesitan también una muda, digamos, de reposo lento, son pájaros que, digamos, hay que trabajarlos muy bien desde el punto de vista de la selección pero cuando ves pájaros como este tipo pues crean un color llamativo. A mí siempre me ha llamado la atención el canario lizard, he tenido la suerte de contactar en mi zona un compañero socio que ya tristemente el año pasado falleció que tenía una línea de lizard verdaderamente espectacular y aprendí muchas cosas de ello y es un pájaro que siempre me ha llamado la atención para trabajar sobre todo por lo único que es y lo diferente, ¿no? Y además por toda la historia que tiene de por sí, todas las razas de postura tienen una historia bastante larga, es bonita descubrirla, pero en el caso del lizard desde luego es uno de los canarios digamos más simbólicos dentro de toda la canaricultura. Hablando también de canarios de postura uno de los que siempre me ha llamado la atención es el canario glóster. Nosotros canarios con moña ya sabéis que dentro de las razas de postura existen muchos tipos diferentes canarios con moña. No es lo mismo la moña que tiene un arlequín que la que tiene un moña alemana que la que tiene un glóster que la que tiene un crep y para mí la moña más espectacular y más bonita que existe salvando también la del canario crees es la del canario glóster como se ha conseguido una moña muy redondita muy compacta muy bien hecha sobre todo la que podemos apreciar por ejemplo en la derecha el punto central aunque no es desde luego la mejor moña que podáis ver y el canario glóster que aparte que es un canario que tiene muchos seguidores es un canario muy espectacular siempre me ha llamado la atención por ello. También es cierto ahora por ejemplo el otro día hablé con un compañero que va a dejar de criar este año y trabaja el canario glóster y quizás bueno pues podría ser una opción para hacernos con alguna parejilla de calidad para trabajarlo. El canario glóster una de las cosas más llamativas quizás es ese conflicto que siempre ha sido perpetuo en esta gama entre la talla y la forma. ¿Por qué? Porque el canario glóster siempre se ha buscado que sea un canario miniatura pero bueno seguramente el estándar de alguna manera tenía una idea un poco utópica en ese sentido ¿no? De alguna manera se exigía una talla muy pequeña que era imposible de lograr y otro factor a tener en cuenta es que si queríamos conseguir pájaros con una forma idónea del estándar muy redondito con la corona y demás era muy difícil conseguir eso o prácticamente casi imposible y aparte tener una talla muy pequeña de los pájaros. En países como por ejemplo Inglaterra que es donde es originario este pájaro como normalmente se trabaja sin planilla es decir en los concursos se valora digamos el pájaro en conjunto en general no se va puntuando parte por parte a la planilla pues no tenían tanto este problema este debate entre la forma y la talla era mucho más práctico en este sentido pero por ejemplo en España sí que ha habido y de alguna manera vemos dos tendencias muy claras el criador que ha priorizado en esa forma en conseguir esas características del pájaro pese a que el pájaro se pase un poquito de talla y sea un pelín grande y otros criadores que han buscado prioritariamente bajar la talla sin tener mucho éxito también es cierto intentando mantener la forma en ese sentido también es un canario que a mí me llama la atención por esa dificultad extra que tiene y aparte son canarios que en general con muchos seguidores desde luego los canarios Gloster Corona son muy llamativos y podría ser una gama que incorporáramos al aviario este canario el canario yorsai a mí siempre me ha llamado la atención por la forma única que tiene fijaos la forma sobre todo cuando tienen esta coloración zanahoria este color anaranjado a mí los yorsai me han llamado siempre mucho la atención es cierto que el estándar ha evolucionado también mucho con el tiempo ha habido estándares dentro del yorsai que a mí personalmente no me han gustado mucho el estándar actual digamos insiste en la rotundidad del pájaro que es un pájaro digamos muy esbelto muy llamativo y digamos que es un pájaro para muchos que está casi contrahecho porque como veis este pájaro tiene mucho desarrollo del tercio delantero por así decirlo sin embargo va afinando poco a poco en la parte de atrás para mí es un pájaro muy espectacular que necesita también otro tipo de anillas son canarios ya de tipo grande que necesitan otros cuidados pero podía ser interesante trabajar con los canarios yors otra raza dentro de los canarios de postura con muchos seguidores y a mí siempre me ha gustado es el canario scoffancy el canario scoffancy aparte de tener esa forma de media luna tan llamativa que para mí lo hace muy espectacular cuando uno se pone digamos en postura de trabajo y hace esa media luna tan bonita como este aparte son pájaros que tienen fama de muy buenos criadores de hecho hay gente que los utiliza como raza de nodriza los scoffancy o por ejemplo los fifes y demás para criar razas de postura por ejemplo que tienen más dificultades en la cría con lo cual para un aficionado que está empezando por ejemplo meter el scoffancy y aprender un poco de estas características de forma pues podía ser un pájaro muy interesante aquí por ejemplo en la zona sí que hay varios criadores que trabajan el scoffancy muy bien y a mí siempre es un canario que me ha llamado mucho la atención por ese aspecto tan finito tan delicado por la diferencia que hay entre una postura digamos de descanso y luego cuando se pone haciendo la media luna pues en ese sentido son pájaros muy espectaculares otro pájaro también de postura interesante en cuanto a su forma y también muy criado y con muchos aficionados también y que aparte dice cría muy bien se utiliza mucho como nodriza son los fifancis el fifancis crea esa forma del cuerpo como de huevo de zurcir unida con la cabeza que a mí me resulta muy llamativa y desde luego que hay muchos criadores de esta raza que lo trabajan muy bien a mí personalmente me ha llamado siempre más la atención el border que sería digamos el canario con una misma forma pero digamos con más tamaño el border ya es un canario grande y digamos la versión en miniatura sería el fifancis el border no se cría tanto el fifancis sí que se cría muy bien y aparte tiene muchos seguidores podría ser un pájaro interesante porque esa forma bombada que tiene no deja de ser un canario muy exótico también para trabajar y además de fácil cría en general podemos sacar una buena cantidad de estos pájaros otra opción también digamos en razas de postura por supuesto la raza española a mí me parece las razas más espectaculares que hay el canario más miniatura el canario también que ha creado una forma más particular más llamativo también para gente que no son aficionados y lo ven en los concursos la diferencia que hay entre el tamaño de un canario normal o uno como este que vemos de 11 centímetros 11 centímetros y medio pues desde luego son canarios que llaman mucho la atención que crían también muy bien y sobre todo bueno por también un poco hacer patria porque es una raza digamos originaria de España seguramente de las razas más representativas españolas de hecho por eso se llama así y curiosamente no deja de ser paradójico aunque esto ya sería meternos un poco en terreno de política y demás que por ejemplo uno de los núcleos fuertes dentro del canario de raza española sea por ejemplo Cataluña Cataluña siempre ha sido una de las zonas donde Cataluña y también otras zonas del Levante donde mejores canarios razas españolas hemos podido ver y desde luego que para mí es un canario que llama mucho la atención y sobre todo porque muchos lo ven y sin conocer la raza piensan simplemente que es un canario en miniatura y que ya está y que la gracia que tiene es que sea un pájaro pequeñito pero la gracia y la dificultad también es que conseguir esa miniatura haciendo también que sea un pelín esbelto que sea un pájaro muy finito que sea esa forma de cilindro sin ese aspecto rechoncho que vemos por ejemplo en pájaros también muy pequeños como sería el verdecillo a mí me llama mucho la atención también la raza española y podría ser un pájaro que incorporáramos aparte que lógicamente en las instalaciones pues podemos tener bastante espacio para tener este tipo de pájaro sin duda si hablamos de razas españolas otra de las razas más simbólicas a mí me llama la atención y viendo esto le mando un saludo también al compañero Mengual que es uno de sus pájaros fetiches el canario Llargués que desde luego es un canario muy simbólico para todos los valencianos es de la zona de Valencia pero desde luego para toda España también es una es una raza muy llamativa y desde luego una raza con mucho éxito también a nivel mundial porque hay pocos canarios que sean tan esbeltos y tan elegantes como el canario Llargués desde luego que es un pájaro que a mí me llama mucho la atención esa forma tan estrechita pero a la vez esa esbeltez esa elegancia que puede tener este tipo de pájaros y aparte no son pájaros con excesivas dificultades para la cría con lo cual podía ser una una raza interesante para trabajar con ellos en su momento estuve a punto de comprarlo porque contacté con un compañero que aparte era veterinario igual que yo y los ha trabajado durante muchos años de hecho tiene títulos a nivel mundial pero bueno finalmente no me decidí adquirir ejemplares suyos pero bueno quizá me lo planté para esta futura temporada y dentro ya dentro de los canarios de postura metiéndonos en los canarios rizados pues siempre se ha dicho que el que el que quiere empezar a trabajar con los canarios rizados digamos el rizado más básico que no por ello más fácil pero si el más básico más sencillo de entender sea el rizado del norte un pájaro que mantiene los rizos solo en la digamos en la zona central del cuerpo es un pájaro digamos para empezar a entender lo que significa el trabajar con canarios rizados es de los más sencillitos pero también con mucha dificultad el conservar los rizos el que el criador que haya trabajado con canarios rizados o que tenga un criadero de canarios rizados desde luego son pájaros muy diferentes a la hora de trabajar que por ejemplo los típicos canarios de color donde no nos importa tanto este aspecto prácticamente los canarios de color lo que buscamos es que no haya rizos y que tenga una pluma lisa sin embargo en los rizados no solo buscamos que haya rizos sino que cada rizo tenga un sentido es decir la gente por ejemplo cuando descubre que existen canarios rizados muchas veces piensan que las plumas están puestas ahí al azar y que bueno pues se han desarrollado esas plumas porque si todas las plumas que veamos en un canario rizado tienen su sentido la que va para arriba tiene que ir para arriba la que va para abajo va para abajo la que forma un cesto la que forma el jabo etcétera etcétera con lo cual cuando empezamos a atender este tipo de raza a mi personalmente me llama mucho la atención y seguramente si empezara a trabajar con canario rizado el primero que me plantearía trabajar sería con el rizado del norte aunque bueno hablando de canario rizado a mi combinando también lo que es canario rizado con la postura pues uno de los que más me ha llamado la atención siempre es el rizado del sur fijaos que diferencia hay entre un rizado del norte donde digamos la postura es más o menos normal la de un canario en comparación con un rizado del sur donde se ve claramente la postura tan recta que pone de pata la postura de la cola la forma que tiene a mi me parece un pájaro muy llamativo por eso y muy elegante y volvemos a lo mismo los rizos no están puestos porque sí sino que tienen digamos un sentido en ese caso el rizado del sur y de los rizados de los más de los que más me ha llamado siempre la atención por lo elegante que eran que son y por lo elitista que llegan a aparecer pues por ejemplo el rizado padobano que a mi me parece uno de los pájaros rizados más completos que hay salvando por supuesto respetando al rizado de París o a los ágis que desde luego son muy espectaculares el rizado padobano a mi me gustaría aquí por ejemplo en la zona en Cáceres Capital ha habido un criador que los ha trabajado durante muchos años compañero que desde aquí le mando un saludo si está viendo este vídeo y siempre me han llamado la atención ese tipo de pájaros el hacerlos lentamente el digamos seleccionarlos de una manera digamos más individualizada fijándote en la evolución de cada rizo son razas muy complicadas en ese sentido pero desde luego cuando se ve un pájaro con unos rizos bien desarrollados para mi es muy espectacular y no me importaría trabajar con ellos aunque seguramente si metiera alguna gama de rizados ya digo que metería digamos lo más fácil entre comillas para trabajar que sería el rizado del norte por lo menos lo más sencillo para iniciarse y luego por ir terminando el vídeo porque ya os digo que hablaremos de otras especies en este vídeo le hemos dedicado a canarios pero en el resto de vídeos hablaremos de otras especies de pájaros que podríamos criar quiero hablar acerca de las nuevas mutaciones que han surgido como por ejemplo el canario negro perla u otros canarios que han salido por ejemplo en postura y demás porque claro cuando surge una nueva mutación pues lógicamente se pone de moda mucha gente quiere empezar a trabajarla y resulta muy interesante digamos ser uno de los pioneros en trabajar una mutación en ese sentido sería interesante por ejemplo trabajar el negro perla desde luego que yo por lo menos de los ejemplares que he podido ver a día de hoy aunque ya se ve en España por ejemplo el compañero de youtube Juan Francisco Burgos compró hace un tiempo algunos negro perla lo habéis podido ver en algún vídeo pero a día de hoy lógicamente la mutación todavía le falta mucho por desarrollar y para mí no resulta tan interesante sí que es cierto que es una mutación que le doy yo mucho futuro porque creo que tiene una coloración que es muy llamativa para los criadores pero en mi caso aunque desde luego sea muy interesante ser uno de los pioneros en trabajarla para mí sería más bonito empezar a trabajarla cuando ya esté más desarrollada cuando ya haya más pájaros que se acerquen de alguna manera al estándar cuando ya haya aprendido más de otros criadores que han empezado con ella con lo cual bueno de momento no me plantearía trabajar con ella pero bueno estos son más o menos algunas de las razas y gamas de canarios que podríamos de alguna manera incorporar al criadero a ver luego lo que vamos encontrando muchas veces lo que hago es no tanto elegir una raza en concreto y buscar a un criador bueno que me aporte ejemplares sino muchas veces cuando empieza la temporada de concursos y visito concursos pues muchas veces te encuentras joyas y por ejemplo hay un criador que trabaja el canario rizado del sur y se los quita y en un concurso ves dos parejas que son espectaculares o un canario un criador por ejemplo que trabaja algún canario de color y tiene una línea muy buena entonces muchas veces lo que hago es aprovechar eso dentro de todas las gamas y de todas las razas que a mí personalmente me gustan pues si veo alguna joyita y algún pájaro dentro de esas variedades que a mí personalmente me llame la atención por su calidad pues a lo mejor lo selecciono es decir normalmente no digo un año voy a empezar a trabajar este año con los negros sino digo bueno visito los concursos y según lo que vaya viendo pues a lo mejor veo algún pájaro que me llama la atención y ese es el que trabajo ese año así que bueno ya iremos viendo cómo evoluciona la cosa y ya os digo que en los próximos vídeos hablaremos de otras especies de pájaros que también podrían ser interesantes para incorporar al aviario espero que este vídeo os haya gustado nos vemos en próximos vídeos un saludo